Hola muchachas como están? Hoy andamos aquí en la aldea de Roblar nuevamente siempre sin miedo al éxito andamos muchachas vamos a caminar un poco porque está algo retirado vamos a dejar esta ayuda siempre buscando los casos más más aislados siempre ahora vamos a presentarles un nuevo caso verdad? acá en el Roblar siempre vamos a ayudarlo con una bolsa de víveres y lo que es producto de limpieza verdad? acompáñenos a este bonito recorrido que vamos a hacer vamos a conocer esta persona verdad? vamos a conocer un nuevo caso y espero que nos acompañen aquí en este video y disfrutemos también de la naturaleza son casas que están bien aisladas de las aldeas y 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